Saludos desde el abores y punto hoy vamos a tejer esta chaqueta a ganchillo se ha tejido todo en una pieza y se han utilizado 220 gramos de lana para tejer la talla mediana empezamos a tejer por un extremo de la manga y tejemos en redondo seguimos tejiendo hasta que llegamos a la axila una vez llegamos a la axila tejemos todo recto abriendo el tejido y esta es la parte que corresponde a la espalda una vez llegamos a la otra axila juntamos otra vez el tejido y seguimos tejiendo la otra manga una vez acabamos de tejer esto en la parte que queda abierta que corresponde a la espalda tejemos alrededor en redondo hasta que hacemos un total de 6 vueltas una vez acabamos esas 6 vueltas hacemos dos vueltas de terminación para que quede esta forma tan bonita estas dos vueltas también las hacemos en las dos mangas para que todo quede a juego y tenga la misma terminación voy a utilizar esta lana que es 100% acrílica el fabricante recomienda utilizarla con la aguja de 4,5 o 5 milímetros yo esta lana normalmente la gasto con la aguja de 4 milímetros voy a necesitar un ganchillo de 3,5 milímetros y unas tijeras de forma opcional podéis utilizar unos marcadores y una aguja lanera vamos a empezar haciendo un nudo deslizado en total vamos a tejer 72 cadenetas que es múltiplo de 6 1, 2, 3, 71 y 72 una vez hemos tejido toda la cadena que es el contorno del brazo por la parte gruesa que tenemos entre el codo y el hombro la ponemos recta y unimos este último punto que hemos hecho con este primero y ahora vamos a hacer un punto raso enganchamos la lana y sacamos la lana que hay en el ganchillo una vez lo tenemos unido vamos a hacer 3 cadenetas para dar altura 1, 2 y 3 y aquí en esta tercera cadeneta es donde vamos a poner el marcador el marcador es opcional ponerlo pero yo lo voy a poner para que se pueda ver mejor lo que estoy haciendo y donde engancho la lana estas 3 cadenetas que he hecho para dar altura las vamos a considerar el primer punto alto y ahora vamos a hacer 2 puntos altos más los grupos van a ser de 3 cogemos hebra y aquí en este siguiente punto que tenemos metemos el ganchillo enganchamos la lana sacamos las 2 primeras hebras y luego sacamos las 2 segundas ya tenemos el segundo punto alto vamos a hacer el tercer punto alto cogemos hebra y en el siguiente punto metemos el ganchillo quiero hacer hincapié en que después de coger hebra vamos a meter el ganchillo y vamos a dejar una hebra de lana en la parte de abajo y vamos a enganchar 2 hebras en el ganchillo enganchamos la lana sacamos 2 hebras y luego sacamos las 2 siguientes ya tenemos 3 puntos altos ahora vamos a hacer 3 cadenetas 1, 2 y 3 y vamos a contar aquí abajo 3 cadenetas 1, 2 y 3 y estas 3 cadenetas y estas 3 cadenetas son las que vamos a saltar para que quede el agujerito en la cuarta cadeneta vamos a hacer el punto alto siguiente cogemos hebra metemos el ganchillo en la cuarta cadeneta y hacemos el primer punto alto lo que tenemos que repetir son 3 puntos altos y 3 cadenetas al aire y se forma este punto lo repito aquí hemos hecho el primer punto alto cogemos hebra y vamos a hacer el segundo punto alto aquí en este siguiente punto y ahora vamos a hacer el tercer punto alto cogemos hebra y aquí en este siguiente punto metemos el ganchillo enganchamos la lana sacamos 2 hebras y luego sacamos las 2 siguientes y a continuación hacemos 3 cadenetas al aire y contamos aquí 3 cadenetas 1, 2 y 3 y en la cuarta cadeneta volvemos a repetir lo mismo esto lo tenemos que hacer hasta que lleguemos al principio de la vuelta estoy en este último dibujo he tejido 3 puntos altos y ahora voy a hacer 3 cadenetas al aire a continuación vamos a contar 3 cadenetas 1, 2 y 3 a continuación aquí donde tenemos el marcador vamos a meter el ganchillo y vamos a tejer un punto raso enganchamos la lana y sacamos la lana que hay en el ganchillo una vez hemos tejido el punto raso ya hemos cerrado la vuelta ya tenemos la primera vuelta de dibujo vamos a empezar la segunda vuelta de dibujo en todas las vueltas vamos a acabar de la misma forma y lo que vamos a hacer es un punto raso en el siguiente punto que tenemos enganchamos las dos lanas de esta forma y hacemos un punto raso a continuación en este siguiente punto metemos el ganchillo y lo hacemos dejando dos lanas por encima del ganchillo y hacemos otro punto raso y una vez llegamos aquí vamos a hacer un punto raso aquí en el agujerito este es el tercer punto raso una vez llegamos al agujero vamos a empezar la siguiente vuelta esto lo tenemos que hacer cada vez que terminemos una vuelta ahora empezamos la siguiente vuelta la segunda y hacemos tres cadenetas para dar altura dos y tres y ponemos el marcador en la misma cadeneta estas tres cadenetas las vamos a considerar igual que antes nuestro primer punto alto y vamos a tejer el segundo punto alto aquí en el mismo agujero segundo punto alto y vamos a tejer el tercer punto alto una vez tenemos los tres puntos altos hacemos tres cadenetas al aire una, dos y tres y saltamos estos tres puntos altos que tenemos y hacemos otros tres puntos altos aquí en el siguiente agujerito que tenemos esto lo tenemos que repetir hasta llegar aquí al marcador ya tenemos los tres puntos altos y ahora hacemos las tres cadenetas al aire esto es igual que en la vuelta anterior a continuación aquí donde tenemos el marcador metemos el ganchillo que es en la tercera cadeneta que hemos hecho para dar altura enganchamos la lana y sacamos la lana que tenemos ya hemos acabado la segunda vuelta ahora tenemos que repetir lo mismo que hemos hecho al acabar la primera vuelta voy a repetirlo hacemos dos puntos rasos este es el primer punto raso este es el segundo punto raso y a continuación vamos a hacer otro punto raso aquí en el mismo agujero metemos el ganchillo por el agujero enganchamos la lana y sacamos la lana que tenemos ya hemos hecho tres puntos rasos y ahora seguimos como hemos hecho en la vuelta anterior hacemos tres cadenetas para dar altura ponemos el marcador en la tercera cadeneta ahora tenemos que seguir tejiendo hasta completar la medida deseada si lo que queremos hacer es manga larga tendremos que completar la medida que va desde la muñeca hasta la axila ya he terminado la manga en un principio iba a ser la manga larga que iba desde la muñeca hasta el hombro pero conforme he ido probando la labor me he dado cuenta de que la manga tres cuartos me gusta más entonces la voy a dejar de largo 34 centímetros tenemos que tener en cuenta también de que aquí nos falta la terminación de la manga esta última vuelta que es la vuelta número 33 no la voy a unir aquí al inicio y lo que voy a hacer es darle la vuelta a la labor y a partir de ahora todas las vueltas van a ser abiertas no las vamos a cerrar como hacíamos anteriormente hacemos tres cadenetas para dar altura y en esta última cadeneta vamos a poner un marcador ahora como aquí tenemos los tres puntos altos vamos a hacer tres cadenetas al aire una, dos y tres y a continuación en este agujerito que tenemos aquí vamos a hacer tres puntos altos así seguiremos con la misma secuencia del dibujo uno dos y tres y ahora simplemente tenemos que seguir igual que lo hemos hecho anteriormente tres cadenetas y tres puntos altos en el siguiente agujero eso lo tenemos que hacer hasta llegar aquí una vez llegamos al final de la vuelta he tejido aquí tres puntos altos y ahora tenemos que hacer el hueco que queda aquí para llevar la misma secuencia a continuación vamos a hacer dos cadenetas y aquí donde tenemos el marcador vamos a hacer un punto alto cogemos hebra metemos el ganchillo justo donde estaba el marcador sacamos dos hebras y luego sacamos las dos siguientes una vez hecho esto ya hemos acabado la primera vuelta que corresponde a la espalda para hacer la siguiente vuelta giramos la labor y hacemos tres cadenetas una, dos y tres y en la tercera cadeneta ponemos el marcador estas tres cadenetas que acabamos de hacer las vamos a considerar el primer punto alto vamos a hacer los dos puntos altos siguientes dentro del agujero segundo punto alto y tercer punto alto ya hemos hecho la esquina ahora tenemos que seguir con la misma secuencia que teníamos anteriormente tres cadenetas una, dos y tres y tres puntos altos en el siguiente agujero esto lo tenemos que hacer hasta llegar al final de la vuelta una vez llegamos aquí a esta esquina hacemos tres cadenetas y aquí en el agujerito hacemos tres puntos altos uno dos y el tercer punto alto lo vamos a enganchar aquí justo donde tenemos el marcador quitamos el marcador cogemos hebra y metemos el ganchillo justo por donde lo hemos quitado y ahí hacemos el tercer punto alto una vez hecho esto seguimos damos la vuelta a la labor hacemos tres cadenetas y ponemos el marcador en la tercera cadeneta que hemos hecho a partir de ahora tenemos que seguir tejiendo de esta misma forma hasta completar la medida que tenemos de la espalda recordamos que la medida de la espalda se toma de lado a lado ya he tejido un total de 38 vueltas a partir de aquí de la axila y queda así ahora lo que hay que hacer es volver a unir esta parte para hacer la otra manga hacemos tres cadenetas que corresponden a esta parte de aquí y ahora vamos a hacer dos puntos altos y los ponemos aquí en este agujero es importante que para hacer la unión la última vuelta la tengamos con el agujero en el extremo hacemos dos puntos altos, uno, dos y el último punto alto lo vamos a hacer donde tenemos el marcador quitamos el marcador, metemos el ganchillo sacamos dos hebras y luego las otras dos, ya tenemos los tres puntos altos y ahora lo que vamos a hacer son tres cadenetas al aire una, dos y tres esto es para seguir la misma secuencia del dibujo por eso es importante que acabemos con este dibujo con el hueco aquí abajo hacemos aquí los tres puntos altos y ahora hacemos las tres cadenetas que las vamos a unir aquí donde tenemos el marcador una vez hecho esto tenemos ya la unión de las dos partes y ya lo volvemos a tener cerrado aquí lo que vamos a hacer es un punto raso en el siguiente punto que tenemos hacemos otro punto raso en este siguiente punto y una vez hecho esto ya hemos llegado aquí al agujerito y ahora lo que tenemos que hacer es otro punto raso aquí en el mismo agujero tal y como hacíamos anteriormente a continuación hacemos tres cadenas para dar altura ponemos aquí el marcador en la tercera cadena y esta cadena la vamos a considerar el primer punto alto y vamos a hacer dos puntos altos dentro del mismo agujero ya tenemos lo que sería el segundo punto alto y ahora seguimos con la misma secuencia que llevábamos hacemos tres cadenas dejamos el hueco aquí que corresponden a estos puntos altos que tenemos y volvemos a hacer tres puntos altos en el siguiente agujero y simplemente tenemos que seguir la misma secuencia que llevábamos tres cadenas al aire y tres puntos altos en el siguiente agujero eso lo tenemos que hacer hasta que lleguemos aquí y esas tres cadenas corresponden a estos tres puntos altos de aquí estos que tenemos ahora donde tenemos aquí estas tres cadenas vamos a hacer tres puntos altos y las enganchamos aquí uno dos y tres y ahora para seguir la secuencia hacemos tres cadenas al aire y ahora estas tres cadenas las enganchamos con un punto raso donde tenemos el marcador quitamos el marcador y aquí en esta cadena que es donde teníamos enganchado el marcador hacemos un punto raso ya hemos acabado lo que es la primera vuelta ahora para seguir con la segunda vuelta simplemente tenemos que hacer lo mismo que hacíamos anteriormente en el siguiente punto hacemos otro punto raso en el siguiente otro punto raso y una vez llegamos aquí al agujerito hacemos un punto raso y tres cadenas para dar altura ponemos el marcador en la tercera cadeneta y seguimos tejiendo hasta tener las mismas vueltas que hemos tejido para hacer la primera manga y he tejido esta segunda manga igual que la primera tengo un total de treinta y una vueltas y en la vuelta número treinta y dos voy a cerrar los puntos hago tres cadenetas y aquí donde tengo el marcador voy a hacer un punto raso y cierro la última vuelta que es la vuelta número treinta y dos hago un punto raso y para que no se quede aquí abierto voy a hacer un punto raso en el siguiente punto y otro punto raso en el siguiente así queda más sujeto y ahora voy a hacer un punto raso aquí en el mismo agujero y aquí es donde voy a cortar la lana y ahora esconderemos esta lana por dentro de la labor haciendo un pequeño nudo una vez hemos acabado de tejer la segunda manga nos queda así esta abertura que tenemos en el centro corresponde a la zona de la espalda la zona del cuello y la zona de abajo de la espalda no está definida da lo mismo como nos pongamos la chaquetita ya que está tejida de la misma forma y en los dos extremos tenemos los brazos a continuación lo que vamos a hacer es tejer seis vueltas alrededor de esta abertura y vamos a darle forma tanto al cuello como la zona baja de la espalda a continuación vamos a hacer un nudo deslizado y en una de las sisas que tenemos vamos a meter el ganchillo por uno de los agujeros enganchamos la anilla y vamos a hacer tres cadenetas para dar altura una dos y tres y en la tercera cadeneta vamos a poner el marcador ahora vamos a hacer el mismo punto que hemos hecho pero alrededor voy a empezarlo estas tres cadenetas las consideramos el primer punto alto y ahora en el mismo agujerito vamos a hacer dos puntos altos más uno y dos en total tenemos tres puntos altos en este agujerito estos puntos altos que tenemos aquí de lado los vamos a saltar y para saltarlos vamos a hacer tres cadenetas al aire una dos y tres y ahora en este siguiente agujerito vamos a hacer tres puntos altos dos y tres una vez hecho esto seguimos con la misma secuencia tres cadenetas al aire saltamos estos puntos altos que tenemos aquí y hacemos tres puntos altos en el siguiente agujerito eso lo tenemos que hacer rodando toda la parte de la espalda hasta que lleguemos aquí ya estoy cerrando la primera vuelta donde estaba el marcador metemos el ganchillo y hacemos un punto raso hacemos dos puntos rasos en los siguientes puntos que tenemos un punto raso otro punto raso y ahora hacemos otro punto raso aquí en el agujero y a continuación empezamos la segunda vuelta hacemos tres cadenetas para dar altura ponemos el marcador en la tercera cadeneta y estas tres cadenas como siempre las consideramos nuestro primer punto alto y hacemos dos puntos altos más aquí en el mismo agujero tenemos que seguir así dando vueltas hasta tener un total de seis vueltas cuando tengamos seis vueltas podemos probarnos la chaquetita y ya decidimos si queremos darle un par de vueltas más o no eso ya a nuestro gusto dependiendo de lo grande que queramos la parte de abajo de la espalda y la parte del cuello eso sí tenemos que hacer vueltas completas ya estamos acabando la sexta vuelta hacemos las tres cadenetas y aquí donde tenemos puesto el marcador metemos el ganchillo y hacemos un punto raso una vez hecho esto lo que podemos hacer es probarnos la chaquetita a ver cómo nos queda y si necesitamos darle alguna vuelta más se la damos yo la voy a dejar así porque así es como me gusta a continuación vamos a empezar la terminación y vamos a llevar con dos puntos rasos hacemos el ganchillo aquí al siguiente agujero así que hacemos un punto raso en el siguiente punto que tenemos hacemos otro punto raso en este siguiente punto y ya tenemos el punto raso y ya tenemos el punto para empezar a tejer ahora vamos a empezar la siguiente secuencia hacemos tres cadenetas para dar altura y estas tres cadenetas las vamos a considerar nuestro primer punto alto y vamos a poner el marcador en la tercera cadeneta en este agujero en este agujero tenemos que hacer tres puntos altos cogemos hebra hacemos el segundo punto alto cogemos hebra y hacemos el tercer punto alto a continuación hacemos una cadeneta al aire y vamos al siguiente agujerito que tenemos y aquí vamos a hacer cuatro puntos altos de la siguiente forma cogemos hebra hacemos un punto alto y una cadeneta al aire ya tenemos el primer punto alto con una cadeneta al aire esto lo tenemos que repetir aquí cuatro veces cogemos hebra hacemos un punto alto y una cadeneta al aire ya tenemos el segundo cogemos hebra hacemos el tercer punto alto y una cadeneta al aire y a continuación hacemos el cuarto punto alto con una cadeneta al aire esto es lo que tenemos que repetir cada dos agujeritos voy a repetirlo cogemos hebra y vamos a hacer tres puntos altos aquí en este siguiente agujerito un punto alto dos puntos altos tres puntos altos y ya hemos acabado con este agujerito a continuación hacemos una cadeneta de separación y pasamos al siguiente agujero y aquí hacemos el primer punto alto el primer punto alto y una cadeneta de separación segundo punto alto con cadeneta de separación tercer punto alto con cadeneta de separación esto lo tenemos que repetir dando la vuelta a toda esta parte del centro y este es el cuarto punto alto con la cadena y a continuación aquí donde tenemos el marcador vamos a hacer un punto raso enganchamos la lana y sacamos el punto que tenemos en el ganchillo ya hemos acabado la primera vuelta de terminación vamos a empezar con la segunda vuelta de terminación que es la que le va a dar el aspecto de acabado esto es lo que tenemos que repetir hacemos tres cadenetas y ahora vamos a hacer un punto raso aquí en este último punto tenemos este siguiente punto que lo saltamos y hacemos el punto raso aquí a continuación cogemos sebre y vamos a hacer un punto alto aquí en este agujero que tenemos y ahora vamos a hacer tres cadenetas una, dos y tres y vamos a meter el ganchillo justo aquí en este agujerito que nos ha quedado y vamos a hacer un punto raso aquí nos queda un piquito este es el primer piquito que hacemos hacemos una cadeneta y vamos a pasar aquí al siguiente agujerito que nos queda y tenemos que hacer otro piquito aquí 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 y aquí y aquí vamos a seguir cogemos hebra y aquí en esta separación que hay metemos el ganchillo y hacemos un punto alto hacemos tres cadenetas y vamos a hacer un punto raso aquí y vamos a hacer un punto raso aquí metiendo el ganchillo en este agujerito que nos queda y hacemos una cadeneta ya tenemos el segundo piquito cogemos hebra y hacemos un punto alto aquí en el siguiente agujero que tenemos y hacemos tres cadenetas una, dos y tres y hacemos tres y hacemos un punto raso en este agujero y hacemos una cadeneta ya tenemos tres piquitos y hacemos lo mismo en este siguiente agujero y aquí en este siguiente agujero que tenemos vamos a hacer otro punto alto hacemos tres cadenetas hacemos tres cadenetas una, dos y tres y hacemos un punto raso en este agujero que tenemos aquí tenemos un total de cinco piquitos a continuación hacemos una cadeneta al acabar este último piquito hacemos una cadeneta y aquí en este siguiente punto que tenemos vamos a hacer un punto raso esto es lo que tenemos que repetir hasta que lleguemos aquí al principio ahora empezaríamos a repetir lo mismo que hemos hecho tres cadenetas al aire y hacemos un punto raso justo aquí en este último punto que tenemos y ya empezamos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente y este es el último piquito que hacemos justo antes de llegar donde hemos empezado y una vez llegamos aquí que es el inicio metemos el ganchillo donde anteriormente hemos hecho un punto raso y hacemos un punto raso estiramos la lana y la cortamos la pasamos de esta forma la enhebramos en la aguja lanera y ahora vamos a pasar la aguja justo por el siguiente punto pero hacia atrás y por la parte de dentro le hacemos un nudo y perdemos la lana entre la labor estas dos vueltas de terminación que hemos hecho las vamos a hacer también en cada una de las mangas una vez hemos escondido todas las lanas por la parte de dentro bueno, ya hemos acabado la chaquetita espero que os haya gustado si es así podéis suscribiros y darle al like un saludo y hasta el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo